Esta noche cambiará mi vida Esta noche, esta noche No quiero ser más abandonada No quiero ser más abandonada Cuántas lágrimas he denabado Cuántos gritos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Que ahora vaya a su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Es sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No le digas que le quieres, cáñalo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Es sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Yo tengo esta fiesta, pero sin ti Fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos En esta noche En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parece nada a él Él me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Que me olvide de su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Él me ha dicho que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No le digas que le quieres, cáñalo Le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Él me ha dicho que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta y vélo con él ¡Hey! Fiesta Qué fantástica, qué fantástica la fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta que le he dicho Vamos a esas palmas Si un día te has sentido enamorado No le digas que le quieres, cáñalo Él me dijo, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago esta fiesta Bailo con él ¡Hey! Fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Es la fiesta en la que descubre su amor ¡Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta, es la fiesta en la que descubre su amor! ¡Olé! ¡Fuerte ese aplauso, por favor! Y para la banda también, este aplauso, fuerza fiesta, qué bello, se hizo toda una fiesta aquí Nicole ¡Vamos a preguntarle a Paula también si disfrutó de la fiesta! Nicole, qué hermosa interpretación Bueno, esta canción se hizo muy famosa y a partir de esta canción, ella tituló su álbum como fiesta porque le fue muy bien con esta canción Igual, este fue muy bien esta noche Nicole, lo hiciste increíble, me gustó mucho tu actitud, la intensidad que le pusiste, los pasitos de baile, toda la alegría, la diversión, parece que seguimos en festejos de fin de año, seguimos todo con mucha alegría, mucha energía y lo hiciste fantástico, te felicito, gracias Nicole Muchas gracias Y es que seguimos de fiesta, ¿verdad? Claro que sí, ya pasó año no, pero seguimos de fiesta Contame, los pasos de baile, ¿cómo hiciste Nicole? ¿Cómo los aprendiste? Son fáciles, o sea, es como estilo gitano Ajá Moviendo la mano Ya Entonces, solo me entró el pie y así al otro lado ¿Te enseñó alguien o lo aprendiste solita? Sola, escuchando la música Te inspiraste en la canción y dijiste, este paso le queda aquí y este paso le queda aquí Siempre inspirada Ah, muy bien Aparte la fiesta y la alegría y todo venía combinado Claro que sí Lo disfrutamos muchísimo, muchísimas gracias Sí, muchísimo Te quiero preguntar, ¿te gusta el verano o te gusta el calorcito? Sí, me gusta mucho el calor, siempre, siempre tengo mucho calor, soy bien calorí Y calorífica, esa es una nueva palabra, la estoy anotando en mi diccionario para disfrutar en familia con los amigos de la piscina Sí ¿Sí? Está muy bien, un fuerte aplauso por favor La encargada de armar toda una fiesta esta noche aquí, gracias Nicole Gracias, nos vemos en la...